no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan que pasa falta algo no se vayan no se vayan miren mis hijos este me acaba de preguntar un compañero que yo hago o como yo utilizo el embedded code que me genera adobe xd y yo dije hay que hacer un videito hay que hacer un videito de eso así que miren vamos a abrir un momentito adobe xd y vamos a abrir nuestra aplicación cuando nuestra aplicación abra vamos a ir un momentito al botón de share online y vamos a seleccionar la sección de en ver ese código que aparece ahí de iframe vamos a darle un select all y vamos a darle un copy una vez tenemos copiado en nuestro clipboard ese esa dirección vamos a ir un momentito adobe news por ejemplo y digamos que voy a crear un nuevo site una nueva página de internet vamos a decirle 960 por 320 vamos a los por default y le damos ok adobe news prepara mi nuevo site vamos a abrir nuestra nueva página y digamos que está en la paginita de mi site o una de las páginas de mi site vamos ahora a darle un paste object insert html estamos copiando vamos a darle un paste al código en ver que nos preparó adobe xd si vamos a insertar el html lo tenemos copiado en el clipboard pues le damos paste ese iframe que hay dentro de este recuadro dentro de news le damos ok adobe news está preparando el código y me presenta este recuadro se acuerdan cuando yo iba a desde adobe xd a darle sharing en la web y me enseñaba algo parecido donde yo podía interactuar pues entonces digamos que esta es la imagen o el html que me prepara adobe xd pero yo quiero darle un poquito de más vida así que vamos a crear vamos a importar comandos d se acuerdan la tableta que creamos de 120 x 120 pero yo la voy a importar aquí también y esta es nuestra tableta vamos a crear los bordes a redondear los como si fuera un ato damos 20 vamos a darle un borde color del mismo turquesa y un grosor de dos puntos así que ya tenemos una tableta de aplicación y ahora yo quiero traer también un teléfono vamos a importar un iphone vamos a ir un momentito a los axis y tenemos por aquí la imagen de un iphone esta imagen vamos a achicarla está muy grande y vamos a colocarla por aquí ok vamos a colocarla aquí en el centro más o menos perfecto y vamos a hacer a enviarla hacia atrás ok recuerden que es shift command left bracket vamos a agrandarlo un poquito más para que mantenga o tenga el tamaño proporcional a lo que sería nuestra pantalla ok ahí tenemos y entonces vamos a acomodar nuestro código html encima perfecto ahora si ustedes pueden utilizar por ejemplo sus páginas de internet como para demostrarle al público el tipo de trabajo que usted está realizando así que yo aquí pues tengo una tableta simulando que mira este va a ser el logo de la tableta una vez la aplicación esté aprobada por Apple ahora que hacemos pues vamos a darle un file preview page in browser cuando nuestro browser de internet en este caso Safari se abre si se fijan me va a mostrar el teléfono con la tableta y el html embedded code lo cual funciona como si yo estuviese utilizando la aplicación o sea que el embedded code lo podemos utilizar de muchas formas en nuestras páginas de internet no me quería ir sin enseñarles ese truquito o mejor dicho sin contestarle esa pregunta a mi compañero el embedded code lo podemos utilizar por ejemplo en nuestras páginas de internet como Adobe Views otra pregunta que me hizo mi compañero es que se acuerdan que nosotros vimos nuestra aplicación probándola en el iPhone pero usted sabía que con la aplicación de Adobe XD la aplicación se queda en vivo porque recuerden que la aplicación cuando nosotros le damos preview en internet ella se salva en un servidor en Adobe pues cuando yo selecciono la aplicación de Adobe la aplicación me sube y yo puedo manejarla como si la aplicación estuviese en vivo es una forma de usted irse con el cliente y enseñarle como la aplicación va a trabajar esto es utilizando la aplicación de Adobe XD en el iPhone si se fijaban al principio cuando yo le di un load me daba un mensaje de que si mantengo presionado va a subir un menú efectivamente si yo mantengo presionado puedo ver los artboards separados y yo puedo acceder a un artboard específico si tengo presionado puedo darle un share this screen puedo ver los settings y abrir otro documento otra aplicación otro template que tenga en mi servidor en Adobe XD así que nada no quería irme sin mostrarles y enseñarles ese truquito ya saben diseñen con mucho amor con mucho cariño y nada compartanlo espero le hayan sacado buen provecho a esta clase y nos veremos en la próxima muchas gracias gracias